En los últimos meses hemos visto un incremento considerable en los números de la inflación que tanto el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos han estado publicando. Este fenómeno económico nos ha estado afectando considerablemente porque ahora los productos y servicios son mucho más caros que eran hace un año. Entonces todo esto nos puede estar afectando ya sea en nuestras inversiones o en nuestra vida diaria. Pero también podemos estar considerando que en la bolsa de valores hemos visto correcciones importantes sobre todo en esas empresas que tienen mucha probabilidad de crecimiento a corto plazo. Así que en este video vamos a estar analizando ciertos factores para saber qué está sucediendo con la inflación, qué está sucediendo con la economía en general y la bolsa de valores y qué podemos hacer nosotros para protegernos contra todo esto y nuestro patrimonio siga creciendo con el tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos, considera suscribirte, dale like y compártelo a un familiar o a un amigo que quieras tú, le va a ser muy útil. Así que realmente todo está muy correlacionado entre sí, tanto la economía, tanto la bolsa de valores, tanto la inflación y todas estas tasas de intereses pueden estar afectándose unas entre otras dependiendo de la situación en la que nos encontremos en este momento y lo podemos ver claramente ahorita con los incrementos de la inflación, cómo están afectando los otros factores económicos. Pero para ello también tenemos que entender cómo funciona la economía en general, ya que prácticamente esta funciona de la siguiente manera y esta es una explicación muy, muy general. El primer factor y creo yo el más importante que está afectando la economía en todo momento es el consumo. Las personas como tú y como yo necesitamos adquirir productos o servicios para vivir, entretenernos o simplemente tener una mucho mejor vida. Esto ocasiona obviamente que estemos gastando en estos productos y servicios y las empresas se benefician. Las empresas empiezan a ganar más y más y más dinero y esto se le conoce como las ganancias o las ventas o ingresos corporativos. Cuando los ingresos corporativos empiezan a crecer, esto también ocasiona que la misma empresa esté buscando nuevas personas, esté creando nuevos empleos para que este crecimiento sea sostenible. Por lo que como resultado los salarios empiezan a incrementar para convencer y incentivar a las personas a que empiecen a trabajar y esto como resultado empieza a ocasionar que las personas empiezan a consumir más porque ahora tienen más dinero. Y así es como se continúa el ciclo vicioso de la economía en general. Pero también debemos estar considerando la variable de la inflación y agregarla a esta ecuación. Prácticamente la inflación es el resultado de este crecimiento económico y de la oferta y de la demanda de tantos productos y servicios. Esto generalmente ocasiona que conforme vaya pasando el tiempo, este precio de estos productos o servicios vaya incrementando y esto ocasiona que las personas necesiten más dinero para adquirir las mismas cosas. Si existe una alta inflación, esto puede ocasionar que las personas se sientan obligadas a gastar su dinero o comprar cosas porque a lo mejor el día siguiente van a estar mucho más caras. Eso ocasiona que exista más inflación porque existe más y más y más consumo, pero esto también puede ocasionar que la inflación empiece a dispararse de una manera descontrolada, como lo hemos visto ahorita en los últimos meses debido a que se están reactivando todas las economías de los países. Lo que hemos estado viendo aquí, sobre todo en México, es un incremento considerable en algunos precios de algunos productos específicamente y podemos verlo en el reporte de la inflación que Banxico estuvo publicando en abril de 2021, en donde vimos un incremento del mes del 0.33% y la inflación anual llegó hasta un 6.08%, que es prácticamente el doble de la tasa objetivo de Banxico. Ahora, para mayo la inflación comenzó a bajar a 5.80%, por lo que es bueno, pero sigue siendo muy, muy elevado. Y ahora, si nos vamos a Estados Unidos, podemos ver que reportaron una inflación del 3.6% cuando normalmente tienen una inflación objetivo del 2%. Y probablemente este efecto inflacionario pueda estar ocurriendo todo el año del 2021 y probablemente hasta el 2022. La verdad no lo sabemos, pero existen ciertos factores o ciertas estrategias que el gobierno o la Reserva Federal de todos los países pueden estar utilizando para empezar a contrarrestar esta inflación. Y esto es utilizando la estrategia de la alza o de la baja en las tasas de intereses. Entonces, ¿qué está sucediendo con las tasas de intereses y la bolsa de valores? Bueno, cuando nosotros vemos que las tasas de intereses están subiendo, eso ocasiona que el pedir dinero prestado sea mucho más caro. Las empresas ya no piden tanto dinero porque ahora las tasas de intereses van a ser mucho más elevadas y el préstamo va a ser mucho más caro. E incluso también las personas ya no se sienten tan motivados a estar gastando su dinero o pedir incluso créditos personales, créditos hipotecarios o utilizar sus tarjetas de crédito porque ahora las tasas de intereses van a ser mucho más elevadas. Esto ocasiona que ya no exista tanto consumo por parte de las empresas y de las personas por lo que la economía empieza a desacelerarse considerablemente y por efecto la inflación también empieza a bajar. Pero también esto ocasiona que la bolsa de valores ya no tenga tanto incentivo o tantos rendimientos como se esperaba porque ahora los bonos gubernamentales que están basados completamente en estas tasas de intereses que manejan las reservas federales esto ocasiona que encontremos mejores rendimientos en estos bonos gubernamentales que son aún más seguros que la bolsa de valores y esto ocasiona que exista una rotación importante en las inversiones. Y las empresas que más sufren en este tipo de fenómenos son aquellas que tienen altos niveles de crecimiento pero que necesitan pedir mucho dinero prestado para seguir capitalizándose y crecer. Como estamos viendo que las tasas de intereses probablemente empiecen a incrementar con el tiempo sobre todo en Estados Unidos esto va a ocasionar que todas estas empresas que están altamente evaluadas porque se les espera muchísimo de ellas van a tener grandes correcciones y es lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos meses donde todas esas empresas que tienen mucha euforia mucho positivismo ahorita han tenido correcciones muy muy importantes. Y ahora bien, una vez dicho todo esto creo yo que habrá un colapso muy importante en los siguientes meses debido a que las tasas de intereses van a subir para combatir la inflación. Bueno, realmente no creo que vaya a ser así porque nosotros hemos visto cómo las empresas pueden estar adaptándose a diferentes situaciones económicas a lo mejor las que tienen alto crecimiento si van a hacerse mucho más afectadas pero las que ya son mucho más maduras probablemente no lo sean tanto. Al igual que las tasas de intereses empiezan a afectar todas estas empresas también afectan sus valuaciones completas. Y muchos comentarios que he estado leyendo en mis videos aquí en mi canal de YouTube han dicho que todas las valuaciones de muchas empresas están muy muy caras que nos encontramos en un territorio sobrevalorado después de ese rally importante que estuvimos teniendo en el 2020. Pero en mi opinión creo yo que no nos encontramos en una posición sobrevalorada como muchas personas piensan. Realmente creo yo que en este momento sobre todo en las empresas que son muy establecidas muy maduras se encuentran ahorita en precios justos. No están baratas pero no están caras están a un precio justo que probablemente ahorita haga sentido mantenernos invirtiendo en todas estas empresas siempre y cuando sus valuaciones hagan sentido. Y me pueden decir que estoy loco o no sé de lo que estoy hablando al decir que las empresas ahorita se encuentran a precios justos pero es la verdad. Sí, podemos confirmar y aceptar que ahorita las valuaciones son mucho más elevadas que hace muchos años pero también tenemos que entender que la situación económica en este momento es muy diferente a hace 30 o 40 años. Todo esto tenemos que considerarlo para saber si las valuaciones están correctas o están completamente irracionales. Si comparamos las valuaciones de hace 30 o 40 años definitivamente en este momento nos encontramos mucho más elevados ya que si nosotros vemos la siguiente gráfica podemos ver que el P-Ratio del mercado en este momento se encuentra en casi máximos históricos en 37.51 mientras que en 1980 por ejemplo estaba en menos de 10. O sea, esto representa casi 4 veces lo que representaba en 1980. El Forward PE que mide las ganancias de los siguientes 12 meses es de 21.3 y esto podemos ver que es mucho más razonable pero sigue siendo más del doble a comparación de 1980. Pero debemos de entender que en 1980 las tasas de intereses estaban en máximos históricos de aproximadamente 15%. Esto quiere decir que había mucho más incentivo de que invirtieras en bonos gubernamentales y no en la bolsa de valores por lo que esto ocasionaba que las valuaciones de estas empresas debían de estar mucho más bajas para que fueran un poco más atractivas. Pero en este momento las tasas de intereses se encuentran en mínimos históricos de aproximadamente 1.5%. Así que obviamente hace mucho más sentido estar invirtiendo en la bolsa de valores ya que esta en promedio anualizado te podría estar ofreciendo un 10%. Es por eso que ahorita las valuaciones son mucho más elevadas que hace ya 40 años. Así que en mi opinión no creo que las acciones en este momento se encuentren sobrevaloradas. están a un precio justo y probablemente sea una buena oportunidad de compra en este momento ya que no se han movido mucho a lo largo de los últimos seis meses. Y de hecho la mayoría de las empresas estuvieron reportando números muy muy buenos en el primer trimestre del 2021 y esto me está diciendo que realmente se han recuperado mucho a comparación del 2020 y esto está ocasionando que hagan las valuaciones incluso más atractivas para todos nosotros. Pero también tenemos de considerar que en caso de que empiecen a subir las tasas de intereses de una manera muy muy acelerada esto obviamente va a ocasionar que existan ciertas correcciones en las empresas debido a toda la incertidumbre y debido a que el dinero ahora va a ser mucho más caro pedirlo prestado. Así que yo realmente decido mantenerme invertido en la bolsa de valores debido a que he visto grandes oportunidades en este momento pero en caso de que exista una corrección ligera tengo dinero suficiente dinero líquido para invertirlo y esto para que genere grandes rendimientos a muy largo plazo. Pero también podríamos estar considerando un indicador que a mí me gusta utilizar para tomar mejores decisiones y estar aún más informado en mis inversiones. El índice PMI o el Purchasing Managers Index por sus siglas en inglés es un indicador macroeconómico que nos está ayudando a saber cómo se encuentra el sector de la manufactura sobre todo en Estados Unidos en un determinado momento. Podemos ver cómo se encuentra la economía en general si se está expandiendo si se está manteniendo exactamente igual o si se está contrayendo. Y si vemos el reporte del PMI de mayo de 2021 podemos ver que en Estados Unidos este indicador se encontraba en un 61.2% y eso nos indica que la economía se sigue expandiendo si lo comparamos con el último número de abril que fue de 60.7%. Si ahora analizamos la gráfica podemos entender que si el indicador se encuentra por arriba de 50% la economía de Estados Unidos se encuentra creciendo pero en el caso de que caiga por debajo del 50% nos estaría diciendo que la economía se empieza a contraer y podemos ver justamente esta situación a finales del 2019 y ya nos daba a entender que la economía no estaba tan bien como se esperaba y en unos meses después sucedió la gran contracción económica que ya todos conocemos y es por eso que yo personalmente utilizo todos estos tipos de indicadores para estar lo más informado posible para saber si la economía sigue creciendo si se está contrayendo si probablemente existe un colapso importante y de esto pueda tomar mejores decisiones de inversión debido a todo esto creo yo que no va a existir un gran colapso que todos están esperando y creo yo que las valuaciones de las empresas al menos ahorita se encuentran a precios justos por lo que sí a lo mejor no existen tantos descuentos como estuvimos viendo en el 2020 pero eso no quiere decir que sea un buen momento para invertir ya que probablemente la economía vaya a seguir creciendo y creciendo y creciendo y si nosotros simplemente nos mantenemos fuera vamos a perder todos esos rendimientos a muy largo plazo recordamos que el tiempo en el mercado siempre vence a ser oportuno en los mercados es mejor estar siempre promediando nuestros costos haciendo ese dollar cost average pero yo solamente soy un youtuber no me tienes que hacer caso a mí tú siempre debes estar haciendo tu propia investigación para saber cómo se encuentra ahorita la situación económica y tomes mejores decisiones de inversión espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le va a ser muy útil nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego i i i i i i i i i